Es un día muy importante, porque tiene que ver con la consigna que nos pusimos ya hace dos años, de ir tratando de generar lugares de trabajo dignos para que el trabajador municipal se sienta orgulloso, pero también la gente que visita los distintos lugares municipales, en este caso, un poco este galpón que pretende ser un lugar, una usina de ideas, de trabajo, de soluciones para toda la comunidad, se sienta orgulloso de entrar y ver que se está trabajando en estas condiciones, con la indumentaria adecuada, con la protección adecuada, con la maquinaria, con un lugar cuidado, y bueno, también con la expectativa de que este sea el primer paso hacia un largo camino, que es tratar de generar desde el municipio soluciones interales para toda la comunidad. Como lo decía recién, acá el desafío es tratar de lograr toda la señalética que se haga desde acá, lógicamente lo más fácil es ir a comprarla y colocarla, pero acá el desafío es poder hacer con nuestro taller de herrería toda la cartelería para el municipio, para Villar, para Plomer, que va a demandar un tiempo, pero que bueno, que en estos dos años que quedan de gestión, nuestra idea es que desde acá podamos acceder a estas soluciones. Lo mismo que es con los talleres de alambrador, donde de algún modo también tenemos para alambrar una innumerable cantidad de lugares, y la idea es hacerlo desde acá, generando mano de obra local, que es la única forma de hablar de trabajo, que es trabajando. En 10 días están llegando las máquinas para alambrar, se van a hacer acá, y por ahí lo que va a funcionar afuera va a ser las máquinas que son las bloqueras, o las máquinas para hacer tubos, porque lógicamente este lugar es muy reducido, pero lo que es herrería y lo que es alambrado se va a hacer acá adentro. Así que estamos realmente muy contentos de que lo podamos hacer en una escala en principio reducida, pero bueno, es una manera realmente de hablar con hechos de trabajo. Los trabajos que están haciendo acá son con los fondos de la Argentina Trabaja, que son girados al municipio históricamente de hace muchísimos años, pero que veíamos que estos fondos eran girados, eran pagados, y que muchas veces las unidades productivas no funcionaban. Dijimos, bueno, ¿cómo la ponemos en marcha? Bueno, haciendo un taller y produciendo de verdad, ya no de pico, sino de pala, con la ayuda, lógicamente, y la buena predisposición de muchísimos trabajadores y titulares de las cooperativas que han dicho, bueno, nosotros queremos producir de verdad, queremos mostrar lo que hacemos, queremos hacer las cosas bien, queremos mostrar a la comunidad que podemos, y que este puede ser lo que fue alguna vez el sueño de quien lo creó, que fue un verdadero puente hacia un trabajo definitivo. La maquinaria para hacer los tubos de alcantarilla y demás que se habían puesto en funcionamiento en su momento en un galpón sobre calle Orzuripé, ¿eso sigue funcionando? ¿En qué está esto? En realidad, por los dichos mismos de la gente que entera, eso yo no lo puedo hablar por otro, pero se lo podés preguntar vos, fue más una puesta en escena que una producción verdadera, o sea, no se han encontrado en aceras grandes cantidades de producción con esos talleres, fue una puesta en escena electoral, que después quedó arrumbada como un montón de proyectos que fueron un blef o una puesta en escena preelectoral. Acá lo que estamos hablando es de producir de verdad, ya tenemos programada y pensada la estrategia de colocar toda la señalética municipal producida de acá, de poder alambrar el basural, alambrar el centro de día, que es el ex polideportivo de San Luis, tratar también de hacer los alambrados perimetrales para acercar el mirador, para que no siga siendo ocupado como fue ocupado estos últimos años, y recuperarlo para la comunidad como un lugar histórico, avanzar también con los alambres perimetrales de los loteos sociales, que son loteos que, si Dios quiere, muy poquitos días vamos a estar anunciando, ya definitivamente para poder ser entregados con escritura pública y con el alambrado social, para que todas las familias estén muy bien cuidadas en materia de loteos. ¿Ya se definió cuánta gente va a trabajar aquí puntualmente? No tengo el número con precisión, pero yo calculo que van a andar en el orden los 30, 40 personas de mínima, o con horarios rotativos. Gracias.